y hola que tal amigos como se encuentran les saluda su amigo lollipop 009 forna gamer aquí con un nuevo vídeo amigos vale la pena comprar el nuevo lote casillero g2 co-op amigos este es el nuevo vídeo que estoy subiendo por acá ya que me lo han solicitado por medio de los comentarios les agradecería bastante que ustedes me pudieran apoyar con su like al vídeo y que se puedan suscribir si son nuevos por acá también si pueden utilizar mi código de creador en la tienda de forna y mi código es l o l l y p o p 009 en la tienda del forna y amigos bueno vamos a verificar lo que es esta super skin que está muy bonita para ver si vale la pena comprarla o no ya que la verdad por lo que veo está a un buen precio y vamos a ver que lo que te incluye este lote casillero de g2 co-op tenemos la skin de patrullero par en esto que es un atuendo poco común vamos a verla está bonita su pelo está muy bonito la camisa está bonita también el traje está muy bonito el guante también se me ve súper genial si está muy bonita está se podría decir que ustedes que me dejarán mentir que se puede ver como que es una esquina algo traejar por el tipo de traje que tiene que el traje no es nada pesado el cuerpo es delgado entonces algunos dicen que tiene mejor movilidad al momento de estar jugando con el personaje y este te incluye lo que es esta a la delta que es un planeador épico que es arcana ojito que esto fue introducido en la temporada 8 la verdad que la la delta está muy bonita está excelente está perfecta me encantan perfecta me gusta mucho la la delta la verdad está muy bonita y en la forma y el efecto que hace al momento de desplegarse está muy bonito también te incluye lo que es este pico espectral que está súper excelente la verdad está muy bonito la verdad que el diseño está muy bonito y el efecto tornasol que tiene en la herramienta de recolección está muy bonito también vamos a ver por acá el efecto que tiene al golpear no tanto creo que está muy sencillo y también te incluye lo que es este gesto rebote de billy ojo la verdad que el gesto está en todo me gusta mucho el gesto está pero precioso a mí como me gusta ese gesto la verdad en mi competencia de outfits con el mío este gesto la verdad yo sí digo what the fuck qué bueno qué buen gesto este la verdad y la musiquita también te ayuda bastante pues también tenemos este lote por dos mil cien pavos amigos este lote viene a un precio de dos mil cien pavos se incluye lo que son estos cuatro cosméticos te incluye la skin de patrullero par y te incluye que está muy bonita tengo el ala arcana y la de pico espectral y rebote de billy que está muy excelente este gesto raro pues miren les comento para las personas que somos principiantes como yo la verdad que este paquete está súper excelente la verdad que para mí este paquete vale la pena comprarlo la verdad yo al paquete le voy un 8 de 10 un 8 de 10 para nosotros los principiantes que imagínense que yo estoy comenzando en lo que es en el fortnite y no tengo skins y no tengo una skin para mi herramienta no tengo una skin para mí a la delta entonces yo puedo venir y acceder bueno voy a invertir lo que son dos mil cien pavos en este paquete y yo voy a tener una skin que está súper excelente está muy bonito el estilo la verdad y ya no voy a tener la skin por default que la verdad que las esquinas son feas verdad pero yo no voy a tener la skin de default todavía no van a decir bot al momento de que esté jugando en el fortnite entonces aquí voy a estar dejando también amigos en la parte final del vídeo un gameplay para que ustedes puedan verla por si ustedes son nuevos en el fortnite y mi veredicto es amigos que si vale la pena comprar el lote casillero de g2 co-op en el cual estoy incluyendo una skin y tres cométicos más para que puedas enriquecer tu colección así que te hago la invitación amigo de que tú puedas utilizar mi código de creador un código es l o l l y p o p 0 0 9 en la tienda del fortnite espero que me puedas apoyar y te agradecería bastante que me puedas regalar tu like y suscribirte al canal si eres nuevo por acá y se despide de ustedes su amigo lollipop 0 0 9 en fortnite gaming los dejo con el gameplay para que puedan ver esta super skin hasta la próxima bye bye chau